A sus 17 años, Lucas ve cómo su adolescencia se hace pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Siente que su vida es una bestia salvaje que debe domar. Entre un hermano establecido en París y una madre con la que ahora vive solo, Lucas se verá obligado a luchar para reconquistar la esperanza y el amor. Duración 2 horas 5 minutos, con género de drama y una clasificación B-15. Invierno en París. Un avión secuestrado se estrellará en solo 97 minutos cuando se le acabe el combustible. Contra la fuerte voluntad del ayudante de la NSA Toyin, el director de la NSA, Hawkins, se prepara para derribar el avión antes de que cause daños catastróficos en tierra, dejando el destino de los pasajeros inocentes en manos un agente encubierto de Interpol que ha sido incorporado en la célula terrorista. Duración 1 hora 33 minutos, con género de acción y una clasificación B-15. Atentado en el aire. Después de la reciente muerte de su padre, dos hermanas separadas se encuentran siendo acechadas por un ser malévolo conocido como el bufón. Revelándose como algo más que un simple hombre enmascarado, la entidad maligna comienza a atormentar aún más a los habitantes de este pequeño pueblo en la noche de Halloween. Duración 1 hora 30 minutos, con género de terror y sin clasificación. El bufón. Una familia acomodada de la Ciudad de México está conmocionada por la desaparición de su hija pequeña. Por la noche, horas después de su desaparición, uno de los captores llega a la casa. Ha venido por el rescate, pero lo que quiere no es dinero, sino una confesión. Alguien en la familia está ocultando una atrocidad, y el capter los obligará a revelar las cosas más terribles que cada uno ha hecho en sus vidas. Duración 1 hora 37 minutos, con género de acción y drama y con clasificación C, no se permite el acceso a menores de 18 años. Confesiones. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres de nosotros? De la noche a la mañana Fátima, una mujer en sus cuarentas, se convierte en la influencer más famosa del momento. Sophie y Cami, un par de jóvenes influencers, se intentarán aprovechar de la repentina popularidad de Fátima fingiendo ser sus amigas. En la misma medida que Fátima logra tener seguidores que la aman, ella atraerá gente que hace comentarios violentos escondidos detrás de una pantalla, sin saber que se burlaron del perfil equivocado. Duración 1 hora 51 minutos, con género de comedia y con clasificación B-15. Señora Influencer. Ya no he vuelto atrás. ¿Por qué sientes mi corazón? ¡Amor y mi vida! ¿Qué oso? Está diciendo puras estupidez. Es Influencer. ¿Qué esperabas? ¡Amor y mi vida! ¡Amor y mi vida! ¡Amor y mi vida!